¡Gracias por ver el video! En el momento no estaba... Pensaba que yo tenía que ser de abogado y fíjate cómo tengo que andar vestido ahora por la calle para que no me reconozca la gente porque la verdad que bueno... Pero feliz. Ni te cuento los caranchos que están encadenados. Vos por lo menos podés contarlo. Usa fácil, digamos. Fíjate vos, la profesión va puleada de todos lados y bueno, tratamos de ponerle un poco de alegría y está bueno esto de que las cosas que se hacen con cariño se vean reflejadas con un premio que bueno, que realmente uno no trabaja o ustedes no trabajan para eso pero los resultados siempre están y se ven a la luz de lo que uno hace todos los días. Lo hace sabiendo de que la gente le devuelve lo que ustedes hacen o lo que hacemos todos. Marí con su empanada, nosotros con cada actividad que uno trata de inculcar en la vida diaria y bueno, que te reconozca con un premio pequeño, chiquito, grande, está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Fíjate Marí con todos los premios que van a tener ahí en el rancho del Templo de la Amistad tenés uno como actriz de la promo de ATP. Mirá, toma. Yo contaba y detrás de cámara le digo porque me cargaban los que ven el programa ay, pero no dijiste nada, dijiste eso una palabra pero déjenme vivir la ilusión con la alegría. Aparte esa tarde la pasamos tan bien nos hemos divertido, le digo que ese es el fin, creo. Así que estamos contentos. Hay que decir que hubo varias tomas que las tuvimos que cortar porque nos tentábamos. Sí, era todo una. Nos empezamos a reír y algunos momentos memorables. Un Ricardo Porta diciendo yo no acepto el canje va a quedar en la historia. No acepto el canje. Para la historia, sí. Probablemente hasta que nos tengamos que despedir más o menos. O es como detesto el pescado que Mari diga yo detesto el pescado. Claro. Y bueno, y lo de peizo también. Un referente de la cultura. Una cosa, digamos, para el santafesino estas cosas de identidad están muy buenas porque reafirman lo que somos. El otro día miraba la película de L.A.L. David nuevamente y uno se da cuenta de todo el camino que hubo también que una ciudad que le ha faltado también esa identidad o esa cosa de que no ponernos en valor nosotros los santafesinos. Creo que mucho de lo que por ahí muchas cosas nos pasan o que no somos reconocidos es que los mismos santafesinos no nos ponemos en valor lo que somos. Así que está bueno estas cosas y bueno, y peizo es un personaje. Lo de Ricardo es otra cosa. Cuántas vueltas tiene de Ricardo al mundo relatando y haciéndonos quedar bien y lo de los palmeras lo mismo. Neri, un mío. Y lo de Neri también. Entonces hay que poner en valor realmente lo que somos los santafesinos y bueno, por una sociedad mejor y para que todas la pasemos bien. Le decía a Mari que ahí en la puerta que la verdad que cómo nos divertimos y fuimos a ver qué pasaba porque nos fuimos preparados. Nos llamaron un día antes y bueno, y traete un saco y una corbata y me dijeron vos sos abogado. ¿Quién te llamó vos? Y bueno, Cinti obviamente me llamó Cinti y mirá que queremos hacer una presentación. Bueno, le digo no vas a tener que hablar polaco vas a tener que estar sentado ahí nada más. Venite con un saco y una corbata porque va a simular un juicio y bueno, y cuando llego ahí me dicen sos el juez. Sos el rol principal, papel principal. ¿Cómo sos abogado? Le digo, no, yo no estudié para nada. Mari, ¿quién te llamó? Sí, me llamó la negrita dice Mari, ¿querés participar? Y yo digo, ¿qué? De vender empanada y boca a ir a actuar. Pero ese es tranquilo porque no pasa nada viste cómo son. Bueno, vos y yo cuando vimos ahí digo, ay, ¿qué hago acá? Para que le digo que sí. Sí, entonces por ahí llega Carlito. Bueno, me salvará Carlito que tiene con el micrófono. Ya, ya. Por eso voy después fue que cuando lo vieron a la presentación muchos me cargaban. Dicen, pero vos, es poco lo que dijiste. Bueno, déjenme vivir la ilusión de haber sido actriz por un día, le digo. ¿Qué sé yo? Y también lo del flaco Rodríguez siempre en charlas así de detrás decía que él había estudiado con Aleso que impostaba la voz porque había estudiado actor. Realmente lo puso... Impecable. Lo puso ahí que el tipo sabía de lo que estaba haciendo. ATP ya tiene nueve temporadas. Va cumpliendo la décima. Han pasado conductores, han pasado muchísimos equipos, mucha gente. Pero yo creo que ATP es un programa que tiene muchos amigos. Mari, el quincho, es una amiga para ATP, polaco. Todos los que estuvieron ahí son amigos de ATP que han estado siempre con ATP. Sí. Por eso yo digo, decía hoy que no entendía nada de lo que íbamos a hacer, pero imposible decirle que no porque yo me creo parte de la familia de ATP porque ya tantos años, ocho, nueve años que estamos y siempre hemos compartido cosas, momentos lindos, momentos no tan lindos. Así que imposible decirle que no y bueno, hoy cuando me llamaron estaba feliz, le conté a mi gente que habían ganado... Yo ya lo había visto pero no me daba cuenta que era eso, que habían ganado dos premios así que digo, mirá, uy, participamos nosotros, más del doble. Sí, bueno, eso de lo que dice Juan y es verdad. Hace ocho años atrás en este mismo estudio acá al costadito una tarde de 38 grados de calor trajimos 6, 7 choperas y institucionalizamos el día de la chopera y bueno, y hoy está reconocido porque realmente marcó la agenda cultural de la ciudad. El calendario de fiesta cervecera hoy está reconocido por sus consecuencias, por la habitualidad porque saben que en enero tenemos la fiesta de la chopera, que tenemos San Patricio, que tenemos el Invernal y todo nació acá, realmente cuando Rodrigo nos decía vengan muchachos a mostrar lo que están haciendo él también fue un visionario que eso que también lo que estábamos presentando, lo que estábamos haciendo era una realidad y bueno, hoy por hoy ya llevamos hecha 22 eventos cerveceros consecutivos en la ciudad y bueno, también nacieron acá, así que bueno, somos parte de ATP y de toda la, esto que volvemos a decirte que Santa Fe reconozca y se ponga en valor realmente la idiosincrasia y el sentido de pertenencia de sentirnos orgullosos de ser santafesinos, realmente esa es la palabra. ¿Los acusados te pagaron bien? Porque lo sacaste libre, lo sacaste libre. Estábamos trabajando, estábamos trabajando, tiene que trabajar. Porque yo lo vi maqueando más que con ganas de pagar. La verdad que bajar de esa escalera usted va a decir, pero había que tener porque es un lugar muy emblemático por lo que representa el Palacio de Justicia y todo eso y bueno, y hacerlo... Todo haciendo cuernito para que no pase de verdad nunca. Sí, no, no, tal cual, no, en serio, tal cual, porque bueno, respetar las instituciones y es un lugar también, así que bueno, nosotros que venimos de otro lugar, del trabajo y todo eso, respetamos mucho y bueno, la verdad que muy felices de haber participado en esto y que bueno, hoy tenemos un premio acá en ATP, uno más, en ATP. Ya que nos vinieron a visitar y después les pregunto algo que nada que ver con esto, pero que es con un tema de mucha actualidad. ¿Pudieron ver el debate presidencial? ¿Pudieron ver algo? ¿Lo espiaron? ¿Vieron un pedacito? ¿Nada? ¿Escucharon algo? Sí, algo vimos. ¿Qué les pareció? ¿Le gustan algo el modelo? Sí, a ver, para el hombre de a pie creo que fue un show y un show que sale mucho dinero, los dos, que si vos me decís, bueno, armamos algo y va a quedar algo, creo que de los debates para mí no queda nada, porque es más de lo mismo y realmente el de a pie no ve la propuesta, se llenan la boca de muchos problemas y realmente no lo ve reflejado, sobre todo el tema de las leyes, que son, nos están rigiendo leyes de 80 años y que no hay una actualidad, estamos en el 2020 y el mundo cambió totalmente y todo cambia y bueno, y vos ves que las leyes están tan caducas, tan viejas y bueno, y eso también nos hace que el país esté en la situación que por ahí está, que cuando te dicen es un país acostumbrado a vivir en crisis, pero bueno, basta, si vos tuviste, si nos equivocábamos, nos equivocábamos, nos equivocábamos, cuál es el error, cuál es el tema y esas seis personas que no se puedan sentar en una mesa y en una mesa que no lo veamos nosotros, obviamente, y que decidan en un montón de cosas que creo que le harían muy bien a toda la sociedad de Argentina, te ponlo un poquito más. Fue para mí un show, realmente no te deja nada, para mí fue un show que nos sale, como te voy a decir, mucho dinero por todo lo armado, por lo que vimos nosotros acá y bueno, parecía que era un debate de Suiza y estamos dentro de los tres o cuatro países de mayor inflación histórica en el mundo, entonces bueno, por ahí es un cara y seca de lo que estamos viviendo. ¿Marí? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, fue muy poco lo que pude ver, pero yo mucho no entiendo de política, y sí, qué sé yo, esperemos ahora el domingo a ver qué pasa y que sea para el bien de todos y que esto que se ha hecho que sea algo positivo para sacar ideas nuevas y poder sacar el país adelante, ¿no? que es lo que necesitamos. Esperemos que sí sea. Este aplauso para ustedes porque sois los ganadores también del premio ACTC a Mejor Promocional. Gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación. Y el año que viene nos llamamos vuelta, muchachos. Pero mi disfrazo es el pato dólar. También nos hemos disfrazado del pato dólar acá dentro. Este estudio hemos tomado un barril en este estudio. No sé el que está ahora. Yo no estaba. Nosotros no estábamos. Bueno, gente seria nosotros. Para lo serio estamos. Con Lero Velázquez te hemos tomado barriles. A la noche una vez yo vine estaba vos, estaba una chopera. No sé falta. Había una escalera de madera y uno vestido de hombre araña tirando, 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 simulando, tirando, tirando tela de araña. ¿Qué va a ser? Impresionante. Hemos vivido muchas cosas aquí en la casa. Fuertes, fuertes. Bueno, gracias por venir. Y esa tarde que la pasamos genial. Sí, nos divertimos mucho. Muy linda tarde. Gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias.